Amigos de Tene Sur, bienvenidos una noche más de La Mano del 10. ¿Cómo anda Diego? Buenas noches Víctor, muy bien. ¿Ha disfrutado? Disfruté, sí. Sí, disfruté porque creo que hoy vi un equipo de Brasil muy sólido que va a cambiar el título. No se anda con chiquitas. A mí me gusta mucho Tite porque los para muy bien. Hoy México quiso jugarle como Alemania. Y México puso todo. A México no se le puede pedir otra cosa más. Pero, ¿qué pasa? Los volantes brasileros y los cuatro del front de Brasil son unas fieras. Meten, corren, toquen, tocan, salen jugando. Porque no nos olvidemos que Wagner y De Filipe están jugando por Marcelo y Marquinhos. Y prácticamente los brasileros se caracterizaron siempre por tener dos marcadores de punta que siempre llegaban por atrás de Neymar, llegaban por atrás del que iba por derecha. Y sin embargo, hoy Marquinhos entró después y Marcelo no se sabe todavía lo que tiene. Pero me parece que estamos enfrente de un equipo poderoso. Así todo, Diego, México en el primer tiempo hizo fuerza. Hizo fuerza hasta que tuvo piernas. Hasta que tuvo piernas. Pero las piernas que le obligó Brasil, Víctor Hugo. México habrá pateado el arco cuatro o cinco veces y siempre había un muro amarillo en frente que rechazaba que el arquero no tuvo una tajada espectacular. Salvo la de Vela que en el segundo tiempo saca por arriba del travesaño. Pero me parece que está muy sólido, está muy bien Thiago Silva, está muy bien Miranda, está muy bien Paulinho. Neymar, habrá que decirle o nos hace llorar o nos hace reír. Porque cuando lo pisó el mexicano era para llorar. A ver, creo que es correr, es para reírse. ¿Cómo es esta historia? O es amarilla y amonestación para el mexicano o es simulación del Neymar. O sea, yo creo que hay que empezar a hilar fino. ¿Por qué? Porque ahora las amarillas entran a contar y mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!